¡Bailamos y gocemos! ¡Cumbia! ¡Tiene el nuevo milenio! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Puro Carrecero! ¡Puro Carrecero! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Chicos Locos! ¡El Poco Locos y el Ibarra! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Y desde Monterrey! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Qué bonito para el señor Lizarro! ¡Pri Locos! ¡Pri Locos! ¡Al Challo Scott! ¡Más van a soñar con mucha Österreich! ¡Mierdat! ¡Alanyo Santos! ¡Pri Locos! ¡Ahíų! ¡ wa数! La mano Santan para el morro Que es el borrachito forever Granos caraventos y Para todos Mis sectores Santan borrachito es por el mundo Vengas estamos, vengas estamos, vengas estamos, vengas estamos, vengas estamos Puro aplauso, puro aplauso Para que vengas mis amigos para nacer salinares de Chinas y Cachico Sonidero, sonidero nacional Sonidero nacional, carareando al compas Salido del barrio, bailiando al compas Cámara pinche Chami Por Zapalapa Para mi amor con mucho amor El Señor de Ponid el primerísimo Charlie Mi commission eres Charlie Estamos, vengas estamos, vengas estamos, vengas estamos, vengas Chicos locos Charles D'Argantos y Caltomanacos ¿A quién se venea? ¿A quién se venea? ¿A quién se venea? ¿A quién se venea? Pachito C.C. Yo soy hasta la orilla. Para mi igual hermano. Lalo y sus jugadores. Cuerdas mágicas. ¡Fuera! ¡Fuera! El Robe Piña. El Quiche. El Quiche. El Quiche. El Quiche. El Quiche. Primozato Moro. Suena. 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 Nuestra cuñada. El Chepaco. El Quiche. El Quiche. El Quiche. El Quiche. El Quiche. El Quiche. Uy, uów, uef, uef, uef. ¡Volcán! Bienvenido a casa a la máquina de los ritmos en México, las claves y al blanquino de Venezuela, Nueva York de Nueva York de Venezuela, Nueva York de Venezuela, Nueva York Acaba de alejar el ingeniero Bumper Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Bumper Ingeniero Bumper Ingeniero Bumper, muchas gracias por permitirnos ajustar el audio Bumper Echanos la mano, la gente que quiera sacarse una foto con el ingeniero Bumper, chayo